Eusebio de Bardagí nació en Graus, Huesca, en 1766, en una familia ilustrada y de renombre. Estudió Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza, y luego se trasladó a Italia, donde estudió Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia, donde estuvo cinco años. Concluidos sus estudios en 1795, ingresó en la carrera diplomática, pasando por las embajadas de Toscana, París y Viena. Acompañó a Fernando VII Abayona y luego colaboró en el gobierno de José Bonaparte. Tras la primera salida de José Bonaparte, Bardagí se quedó en Madrid y colaboró con la Junta Central de Aranjuez, siendo enviado a Viena como representante de la misma. Pero tuvo que regresar a España los pocos meses tras la victoria de Napoleón ante los austriacos. Fue consejero en la regencia y diputado en las Cortes de Cádiz. Enviado al extranjero en busca de apoyos a Fernando VII, logró firmar una alianza con el Zar. En el sexenio absolutista fue enviado con embajador a Turín y durante el trienio fue embajador en Francia. Pero estuvo poco tiempo, ya que volvió a España para ocupar una secretaría en el gobierno de 1821. Tras la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, Bardagí se alejó de la vida pública durante la década ominosa y se retiró a Huete, la Alcarria. Sometido a purificación, en 1827 se le concedió medio sueldo. Y la purificación total llegó el 21 de abril de 1830. Muerto Fernando VII, María Cristina nombró a Bardagí prócer del reino. Y en 1837 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. Tenía 71 años de edad.